¡Atenso, Nero! ¡Para, para afuera! ¡Dale, Nero! ¡Vamos, papo! ¡Coda, coda, coda! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Buenísima! ¡Bien, Luisito! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, que sale! ¡Vamos, Luisito, que sale! ¡Dale! ¡Tuyo, tuyo! ¡Vamos, Luisito, seguilo! ¡Segilo, Luisito, seguilo, hijo! Arco No, no fue Muy buena, bien, bien, bien Vale, bueno, 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 vale